Ok, ok, pues ahorita vamos a dar inicio con la segunda parte. Hola. Ok, pues con una transmisión especial del Baja Pari TV para todos ustedes en el Día del Niño, festejando por supuesto a los chiquitines, los niños que están pues ahí en sus casitas, que pues no han podido salir, ya tenemos pues prácticamente dos meses, entonces este, pues vamos a hacer algo especial el día de hoy, pues una transmisión en vivo para mandarles saluditos y todo eso, ¿verdad? Y que pues festejarles el Día del Niño a todos los niños encenadenses. Entonces, ahorita, ahorita vamos a dar inicio. Martín, ¿cómo estamos? ¿A qué hora sales? No, pues ya en la mañana, ¿no? Ok, ahorita, ahorita vamos a comenzar, ¿eh? Recuerden participar con nosotros, vamos a tener ali una, algunas cositas, algunas dinámicas. Ahí está ya la payasita cuerdita, haciendo... Los esperamos aquí en un ratito, ¿eh? Manten sus comentarios. Ajá, vamos a tener una rifa, ¿verdad, cuerdita? Claro que sí, vamos a tener una rifa de dos premios. Ahorita les damos la demás información, conéctense. Dos premios, ok, dos premios, obviamente, de lo que es el Payas Show para su próximo evento que tenga, pues se la pase de lo mejor y sea súper especial, con un valor de más de, pues casi seis mil pesos. Y por cincuenta pesitos únicamente usted participa, escoge su número favorito y listón azul. Ah, los niños, para que saquen el niño que traen adentro, toda la gente, menos las embarazadas. Toda la gente, que pues en realidad sí es cierto, todos tenemos un niño adentro, ¿no? Entonces de que, en breves, comenzamos. Estamos calando audio. Estamos preparando la peluca. El peinado, las luces, la cámara y la acción. Con las luces está mucho mejor, ¿verdad? Sí. Un pasito para enfrente. Está bailando como en TikTok. Ok, Martín Cío de mi alma. Un cordial saludo, Martín Cío. Ya está la Marushan. Y el Cocón. Ok, ahorita comenzamos, ¿eh? Outro. No. Gracias.